¿Qué se llama? Pato, ¡a la olla! ¡Venga, chamacos! ¡Yeah! Ya va a amanecer, los gallos ya están cantando Para resolver, la fiesta está terminando Esa cosa que descubrió la señora Luisa No lo va a creer, el pato está muriendo de risa Esta es una cosa, cámara Un poche pato, el señor ha recobrado por bailar Un poche pato, el cachorro, señor Óigame, compadre, tenemos que platicar Tumba, tumba, pato, a la olla Tumba, 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 panice Tumba, tumba, pato, a la olla Tumba, 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 la olla Tumba, tumba, pato, a la olla Tumba, tumba, panice Tumba, tumba, pato, a la olla Tumba, 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 la olla Se va a amanecer, los gallos ya están cansando Hay que resolver, la fiesta está terminando Con aquel que destruyó la señora Luisa No lo va a creer, el pato está muriendo de risa Esta es una broma, cámara ¿Un sacoche el pato? No, señor A mí me cobraron por bailar Con mi compadre, no, señor Con mi compadre, tenemos que platicar Tumba, tumba, pato a la olla Tumba, tumba, pato y se voy Tumba, tumba, pato a la olla Tumba, 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 plateo a la olla Tumba, tumba, pato a la olla Tumba, tumba, pato a la olla Tumba, 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 l submano ya ¡ àə, à, à! ¡Suscríbete al canal!